Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a todos a esta nueva prédica, esta nueva noche que Dios nos da. Estamos de pie, estamos firmes en Dios, estamos firmes en la fe y en el amor a nuestro Señor. Más que decir, les agradezco enormemente que acompañen, sobre todo a las palabras del Señor por el canal de IGTV. Muchísimas gracias por verle estas prédicas y las que vendrán. Todas gracias siempre a nuestro Señor Jesús. Más que decir, hoy iniciaré la prédica con esta oración. Gracias Padre, muchísimas gracias Padre, porque hoy nos das un aliento más. Nos das palabras de sabiduría, de entendimiento, palabras de fe, palabras en la cual todos nosotros nos fortalecemos y te damos muchísimas gracias Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy la prédica estará en Lucas 12, del 22 al 31. El título es La angustia y la ansiedad. ¿Y qué nos dice Jesús esta noche? ¿Qué te dice a vos Jesús esta noche? ¿Qué nos dice a todos? Dice, el 22 empieza. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Con seguridad, los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta igual. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Bueno, hasta acá Jesús nos aclara y nos recomienda, que dice, por tanto, que no nos angustiemos por nuestra vida. Sabemos que la vida que llevamos estando en este mundo, el mundo nos exige muchísimas cosas que en la cual nosotros no pertenecemos. Entonces, la angustia proviene justamente de las exigencias del mundo. El mundo hace que nos distrajéramos, nos distrajemos, nos distrayemos un montón. El mundo nos llama, nos llama a la distracción en todo momento y nos llama a la perdición y a perdernos en el camino de Dios, en el camino correcto, en el camino de la verdad, en el camino en donde cada se hace más angosto, pero es lo más seguro. Por eso Jesús nos dice, no te angusties, no te angusties por la vida que llevas, o qué vas a comer, ni por el cuerpo, qué vestiréis. No te preocupes por lo que vas a comer. Si mañana vas a comer, ayer comiste, hoy comiste, ¿tuviste tu plato de comida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Como dice la palabra, Dios dice, no he visto justo desamparado. Somos justos, con corazones arrepentidos y vamos al Señor con justicia y fe. Entonces, no dudemos jamás que vamos a comer, no dudemos que lo que vamos a vestir, porque todo eso es añadidura pura. Dios añade a lo que hacemos por Él. Por eso esas cosas son añadiduras que el Señor nos da. Pero el mundo, ¿qué es lo que hace? El mundo vive contrario al mundo nuestro, al mundo del cristianismo, al mundo cristiano. No estoy hablando de religión, porque eso es también mundo. Yo estoy hablando de que la relación es con Dios y no es de religión. Entonces, más bien, no nos angustiamos más, porque si nos angustiamos, quiere decir que dudamos de nuestro Padre. Dudamos de lo que va a hacer mañana, próximamente, en próximos días. Y el Señor quiere que confiemos totalmente en Él, que demos toda nuestra fe y la demostremos, la fe y el amor que tenemos en Él, en buscar su justicia y su reino primero. Eso es buscar el reino y eso es buscar la justicia. Es poner a Dios en todo momento, por más que a veces cuesta. Por supuesto que cuesta a veces. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie hace las cosas al cien por cien. Pero lo bueno que Dios quiere de nosotros es que nos esforcemos, a que lo hagamos, a que lo intentemos, a que no nos quedemos, a que salgamos de esa zona de confort y de decir de labios solamente que somos cristianos y tenemos fe, sino que el Señor quiere que lo demostremos. Y que no solamente oremos o leamos la Biblia, sino que actuemos y lo pongamos en práctica. Pero para eso hay que llevar todo al Señor, todo a los pies del Señor. Por eso mismo, cuando hagamos eso y lo hacemos, la angustia se va, la angustia se va, la preocupación se va. Porque desde la angustia, desde la preocupación vienen otros males que nos perjudican nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma. Y eso hace de un ser humano que ya de por sí ya está perdido. Ya está totalmente perdido. Por eso lo mejor es poner toda la confianza, poner toda la fe en nuestro Padre. Porque la vida es más que la comida. El cuerpo es más que el vestido. Porque el vestido, la ropa que uno compra, que vos compras, se rompe y no sirve más. Y te vas a preocupar por arreglarlo. En cambio, el cuerpo es mucho más que la ropa. Porque el cuerpo se puede dañar, se puede lastimar. O tener una herida. Pero esa herida es sana. Se reconstituye, la piel se reconstituye. Por eso mismo. La vida es más. La vida es más que todo. La vida es más que la comida. Por eso la frase que dice que es mejor, vivir para comer o comer para vivir. En el 24 dice, Jesús, nos dice, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero. Y Dios los alimenta igual. Dios les da comida todos los días. Y les da agua también. Y a nosotros, entonces, mucho más. El doble, el triple. Porque estamos hechos a imagen y semejanza de él. ¿Cuánto más nosotros? Dios nos da la vida. Dios nos dio la vida. Si nos dio la vida, te dará también la comida. Y si te dará la comida, te dará el vestido. Y si te da el vestido, es porque te dio el trabajo. Y te dio el trabajo exacto para vos. Te dio el trabajo exacto para tu familia. Eso es lo que Dios nos dice hoy. Dios te da todo. Dios te da todo en su momento. Sabemos que no es fácil, que todos queremos que todo se realice ya. Y que la impaciencia a veces es más fuerte que uno. Pero para eso está la fe. Para eso está la constancia. Para eso está el amor. Para eso está la perseverancia en el Señor. Y dice. 25. ¿Y quién de vosotros podrá con angustiarse añadir a su estatura un codo? 26. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os angustiáis por lo demás? Jesús nos dice. Si no podés, ni aún con lo que es menos. Te está diciendo y me está diciendo y nos está diciendo. Si no podés con un problema menor. Que es algo absurdo. Que capaz nosotros lo llevamos a una instancia mayor. Como a un problema enorme en nuestras vidas. Para Dios es algo ínfimo. Y te está diciendo. Te estás preocupando por algo. Te estás haciendo mala sangre. Te estás haciendo daño a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu. Preocupándote. Por algo que no importa. Que tiene una importancia. Pero ínfima y menor a lo que vos pensás. Por eso dice. Pues si no podés con lo que es menos. ¿Por qué angustiáis por lo demás? O por lo que es más. Más grande. Que no vas a poder tampoco. Si no podés con algo pequeño. ¿Cómo vas a poder con algo más grande? Con un problema más grande. Te está diciendo Jesús. Me está diciendo. No te preocupes. No te preocupes. Dame todo a mí. Dame que yo llevo tu carga. Y vos llevas la mía, dice Jesús. Pero mi carga, la carga de Jesús. Es fácil de llevar. Ahí está la cuestión. Entonces. Confiemos. Confiemos. Porque al Padre le encanta. Y le agrada que confiemos. Y que tengamos fe en Él. Y que no nos preocupamos. Y que nos vamos a dormir tranquilos y en paz. Porque nuestro Padre lo hará. Porque nuestro Padre lo hará. Y todos decimos y repetimos de esta manera. Nuestro Padre lo hará. Porque yo le pedí y oré. Y esta noche me acostaré y me dormiré en paz. Porque mi Padre lo cumplirá. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y el 27 dice. Considerad los lirios. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Miren que Salomón tenía vestidos enormemente vistosos. Y aún así Jesús nos dice esto. Y nos aclara. Y si así viste Dios. La hierba que hoy está en el campo. Y mañana es echada al horno. Cuanto más a vosotros. Cuanto más a vos hoy esta noche. Cuanto más a mí esta noche. Nos va a vestir. Mejor que Salomón. Mejor que los lirios. Nos va a dar comida. Mejor que las aves. Nos va a dar todo. Porque eso es añadidura. Y eso es lo que no buscamos. Lo que buscamos es el reino de Dios. Y es la justicia de Dios. Porque nosotros vivimos diferente al mundo. El mundo se preocupa y se afana por las añadiduras. Qué comer. Qué vestir. Qué auto me compro. Cambio de trabajo. Con qué mujer me caso. Con qué mujer me pongo de novio. O con qué hombre. Si sos mujer. Con qué hombre me pongo de novia. Eso es el mundo. Se afanan por cosas ínfimas. Que a Dios no le interesa. Porque a Dios le importa. Que busque ese reino de él. A Dios le importa. Que busque su justicia. A Dios le importa. Que le demuestres fe. A Dios le importa. Que le demuestres constancia y perseverancia en el Señor. El 28 dice. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros hombres de poca fe? Pregunta. Miren la inteligencia de nuestro Señor. ¿Hombres de poca fe? ¿Mujer de poca fe? ¿O de mucha fe? Porque si sos hombre, sos mujer de mucha fe, claro está. Ahora si sos de poca fe, la angustia, la ansiedad, te va a comer. La ansiedad y la angustia te va a llenar la mente. Y no vas a buscar el reino de Dios, no vas a buscar la justicia de Dios, no vas a buscar al Señor, no vas a poder recorrer lo que es el camino de Jesús. Porque la angustia y la ansiedad te lleva a buscar las añadiduras primero y después a Dios. Y cada vez que más busques añadiduras, menos vas a buscar de Dios. Al contrario. Y Dios te va a decir. Y te va a llamar a la puerta. Y te va a decir, hijo, hija mía, hijo mío. Sé que te alejaste, sé que estás buscando las añadiduras y no me estás buscando, pero yo estoy acá. Ahora, golpeo tu puerta todos los días, golpeo la puerta de tu corazón todos los días y te voy a llamar siempre. Porque te he hecho a imagen y semejanza mía. Y te he enviado a Jesús para liberación de pecados. Y te he enviado al Espíritu Santo para ungirte con sabiduría, con entendimiento de la palabra. Pero el Señor está. Somos nosotros los que a veces nos alejamos de él. ¿Por qué? Por las angustias, por las ansiedades que el mundo nos engaña. Y el 29 dice, vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Jesús dice, no estés en ansiosa inquietud. Inquietud quiere decir estar inquieto, no poder estar quieto o estar meditando en la palabra. O estar quieto y saber que Dios está obrando. Sino que estás inquieto a todo momento. Que vas para acá, que vas para allá, que yo voy para acá, que yo voy para el otro lado. Buscando soluciones con nuestras propias fuerzas. Y sabemos que nuestras propias fuerzas tienen un límite. Que nuestras propias fuerzas no sirven. Sirven, sí, para algo. Pero para muy poco. Porque la fuerza está en el Señor. Porque la fuerza está en Dios. La fuerza de conseguir cosas. Todos las tenemos. Todos queremos conseguir muchísimas cosas. Pero son añadiduras. Y no nos llevamos nada de este mundo. Porque no somos del mundo. Mi madre cuando murió, no se llevó nada dentro del cajón. Yo no vi nada de dinero, de relojes, la llave del auto, de la casa. Nada. Ni el propio cuerpo se llevó. Entonces, nosotros debemos elegir bien, estar bien atentos a los mensajes de nuestro Señor Jesús. Estar bien atentos, estar perseverando en Él. sabiendo que las añadiduras están. Están. Dios nos va a dar todo eso que nosotros pedimos. Y Él ya de antemano ya sabe lo que necesitamos. Pero Él quiere, Él quiere nuestra confianza, nuestra fe, nuestro amor, nuestra perseverancia para con Él. porque eso es buscar el reino, porque eso es buscar a Dios, porque eso es buscar la justicia de Él. Y todo lo demás, y todo lo demás será añadido. Y cuando sea añadido todo, porque Jesús nos dice, cuando pidan todo en mi nombre, y cuando dice todo, es todo que pidamos en su nombre. Y cuando tengamos todo, esas añadiduras, glorifiquemos a nuestro Padre, alabemos a nuestro Padre, y tendremos testimonios para contar a los que no creen en Él. A los incrédulos les contaremos lo que hizo nuestro Señor en nuestras vidas. Y por último, dice, ni estéis en ansiosa inquietud, porque el 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Repito, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. ¿Cuáles son? Ponen por delante de ellos las añadiduras. Y después, si existe Dios, bueno, si existe, existe, y si no, no. Pero ellos consiguen lo material. Lo que dura muy poco en la vida. Y nosotros debemos conseguir lo que dura para toda la vida. Nosotros debemos conquistar y conseguir lo que dura toda la vida. Y que no es lo material. Por eso Pablo dice, más de lo que no se ve y menos de lo que sí se ve, de lo que se toca con el tacto, con la mano. Porque lo más importante es lo que no vemos con los ojos, lo que no tocamos. Por eso dice, estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Nuestro padre sabe que vos hoy tenés necesidad de un trabajo de un mejor trabajo de una mujer de un hombre que te acompañe en el camino. Sabe tu necesidad todas tus necesidades pero que no están al alcance nuestro. como no está a nuestro alcance darnos la vida y quitarnos la vida no, eso no nos pertenece. Por eso es buscar el reino y eso es buscar el reino y eso es buscar la justicia. Eso es, es dar al Señor todo y cuando digo todo es todo las cargas las angustias las ansiedades los miedos y también darle nuestra fe nuestra confianza nuestra tranquilidad que nuestro padre ya lo sabe y ya hizo ya lo hizo simplemente falta que lo haga realidad en este presente porque nuestro padre es milagroso y es el único que puede hacer lo imposible imposible si vos pones al padre en tus cosas imposibles él lo hará posible cuanto más sea imposible lo que vos quieras conseguir y si vos lo pones en el medio de eso que es imposible para que vos lo consigas si vos lo pones a Dios él lo va a hacer y muy prontamente en el 31 dice buscad más bien el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas repito buscar más bien el reino de Dios y todas y todas nos dice y algunas cosas o algunas cosas que me pediste capaz que otras no te las puedas llegar a dar dice el padre no que dice Jesús y todas y cuando Jesús dice todo es todo todas estas cosas o serán añadidas a mis padres a mis padres Dios les ha añadido de muchas cosas pero ellos han entregado fe constancia amor para con el padre por eso para agregar a esta prédica vamos a apocalipsis 3 del 17 al 18 y dice porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas porque el señor jesús es el que tiene el verdadero oro exhortándonos a que vayamos y lo compremos de él ahora la pregunta es aceptaremos su llamado de riquezas celestiales del oro refinado o perseguiremos las riquezas perecederas del mundo que nos pierden del camino y que nos angustian y que nos ponen ansiosos e inquietos o perseguiremos las riquezas que perecen en este mundo por eso en primero de Timoteo 6 del 6 al 9 dice pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar si nada podemos sacar ¿por qué nos angustiamos? ¿por qué la ansiedad? ¿por qué tu ansiedad? ¿por qué tu preocupación? ¿por qué mi preocupación? yo me pregunto lo mismo ¿por qué mi ansiedad? si no me voy a llevar nada de este mundo así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición y aquí está aquí está la clave acá está la clave repito si tenemos sustento del Padre ¿por qué queremos enriquecernos y caer en la tentación en el lazo en las codicias en la necedad del ser humano porque eso nos hace daño nos hunde como hombres nos destruye y nos pierde en el camino para no recuperarlo nunca más por eso debemos estar fuertes debemos estar con los cimientos fuertes en nuestro Padre en nuestro Señor Jesús que es la roca para no querer enriquecernos con las tentaciones de este mundo y por último en Hebreos 13 del 5 al 6 dice sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente que el Señor es mi ayudador y todos decimos y repetimos el Señor es mi ayudador porque Él nunca me va a fallar y nunca me va a defraudar Él siempre está conmigo en el nombre del Señor Jesús amén y amén y dice el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre porque la gran ganancia es la piedad la riqueza genuina es la celestial y eso es lo que debemos conseguir y eso es lo que debemos ganar la riqueza genuina que está en los cielos eso es lo que debemos ganar el verdaderamente rico es aquel que ha comprado oro del Señor Jesús por lo cual compremos de Él el oro refinado y volvámonos verdaderamente ricos y no dejemos que el engaño de las riquezas y los afanes de este mundo hagan que la palabra de Dios en nuestros corazones no florezca o sea infructuosa no dejemos que el mundo la avaricia la necedad la angustia la ansiedad y las preocupaciones por conseguir muchísimas cosas nos quiten del corazón a nuestro Dios a nuestro Señor Jesús al Espíritu Santo seamos fuertes estemos anclados en la fe estemos anclados en el amor a nuestro Señor y esto es de todos los días lo sabemos lo sé esto es de todos los días esto es como ir al gimnasio y y ejercitarse y esto es lo mismo es es tener una rutina de ejercicios de todos los días y cada vez más buscar el reino de Dios y su justicia porque todo lo demás será añadido porque tenemos confianza tenemos fe y creemos que Dios ya lo hizo porque la fe lo dice ya lo hizo solo falta que lo haga realidad en este plano en este presente por eso les agradezco enormemente familia por haberme acompañado una predica más porque el Señor quiere hablarte porque el Señor nos quiere hablar el Señor está con muchísimas ganas de hablarnos cada vez más para que nosotros florezcamos tengamos raíz